Bueno y nos vamos a quedar justamente en Europa porque hoy se ha elevado una alerta en ese territorio debido a que hay muchos países que están elevando la inquietud de que están apareciendo casos de una enfermedad bastante extraña conocida como la viruela del mono. Ya se registraron casos en Reino Unido, en Portugal y el día de hoy se conocieron posibles casos también en Madrid, en España. ¿De qué se trata esta infección? ¿Podría ser contagiosa? ¿Podría llegar a nuestro continente? Lo queremos abordar con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mundo Plus. Hola Paulo, un agrado de estar compartiendo contigo. Sí, es una enfermedad que conocíamos pero que estaba muy limitada a una zona de África, Nigeria, África Occidental y en estos momentos se está extendiendo en Europa y esto es sorprendente porque en pocos días han aparecido numerosos casos lo que es claramente poco habitual. Doctor, ¿qué tan crítico es el tema? Claro, hay muchas personas que han dicho, no, esto todavía puede ser algo controlable. Hoy día habló el jefe sanitario en España diciendo que ellos por lo menos creían en un primer indicio de que no podría ser tan masivo, aunque no descartaban obviamente que se generara una crisis mayor. Pero ya hemos visto cómo esto se ha ido agudizando en los últimos días, yo lo decía, con casos en Portugal, en Reino Unido, con sospechas también en España y otros países. ¿Qué tan dramático podría generarse o es eventualmente algo que podría ser más bien controlado por los servicios sanitarios a nivel internacional? Bueno, este es un virus parecido al virus de la viruela que se erradicó en Chile en el año 1959 y que a contar del año 1980 ya no se vacuna contra la viruela porque se considera una enfermedad erradicada. Es una zoonosis que se transmite entre los monitos y vivía en la zona de África que tenía todavía algunos casos y un 10% de las personas que contraen la enfermedad en África terminan siendo una enfermedad grave y falleciendo. Lo que veíamos a nivel internacional es que del año 2016 hasta ahora venían aumentando los casos de viruela del mono en África y ahora el Reino Unido reportó siete casos de viruela del mono y después dos casos más y no habían viajado todos a África ni eran todos de un mismo grupo, entonces habían por lo menos dos clústeres de contagios. Después aparecen cinco casos en Portugal, 23 casos sospechosos en España, entonces estamos muy atentos porque esto estaba limitado a gente que o vivía en África o había viajado a África y efectivamente puede haber transmisión de persona a persona si uno ya se contagió, pero no habíamos visto tanto. Ahora, no hay que alarmarse que esto vaya a ser un contagio como puede ser influenza o como puede ser coronavirus, es más limitado, pero de todas maneras es muy, muy llamativo que esté habiendo tantos contagios y además que la población no está vacunada contra este virus. Exactamente, bueno, como toda enfermedad infecciosa, como toda enfermedad lo que han dicho, por ejemplo, en cuanto a los síntomas que produce fiebre, dolores, pero quizás lo más llamativo es que aparecen una especie como de ampollas, como de sarpullidos en la piel, ¿qué tan grave podría ser eso? Y si es que ese sarpullido podría ser contagioso o es netamente a través de la saliva o la sangre, como han dicho también algunos especialistas. Claro, uno puede contagiarse de otra persona por las secreciones, la saliva, un contacto más bien estrecho con otra persona y esto demora más o menos dos semanas, una o dos semanas en hacerse evidente. Aparece fiebre, aparece dolores musculares, dolores en la espalda, muy importante, la persona se siente mal y aparecen estas lesiones como vesículas, que son muy llamativas, que se asemejan un poco a lo que era la viruela, que eran unas vesículas bastante importantes, redondeadas, con líquido, y aparece otra cosa, Pablo, que se inflaman los ganglios, a diferencia de la viruela humana que no daba tanto compromiso ganglionar, esta viruela del mono se inflaman los ganglios, entonces la persona se puede palpar debajo de la piel unas prominencias sensibles que son los ganglios. Así se están viendo estos casos de esta enfermedad que no es nueva, pero que se está comportando de una manera inusual al extenderse a territorios que antes no estaban libres de esta enfermedad. Doctor, bueno, con la pandemia, bueno, sabemos que el COVID es totalmente diferente también a este tipo de viruela, pero hemos aprendido a través de la pandemia, por ejemplo, en el caso de los virus, cómo va mutando, el nivel de contagiosidad va variando según la mutación, según la variante que es el virus. En este caso, el nivel de contagio que se puede realizar con esta viruela del mono, ¿hace preocupar o podría preocupar eventualmente, o es muy raro que el nivel de contagio, de infección entre persona y persona se pueda dar a partir de esta enfermedad? Digo, para que se pudiese expander a lo mejor a un nivel más global, como ha sido también esta crisis del COVID. Podría expanderse, como fue el caso de la hepatitis de origen, no virus tradicionales, esta hepatitis de origen oscuro, ¿no es cierto?, que se ha ido viendo en diferentes partes del mundo y ya vemos que está en la vecina Argentina, pero no un número tan tan importante de casos. Ahora, estos casos podrían ser graves, podría ser. En África, aproximadamente la mortalidad va entre el 5 y el 20%, en promedio un 10%, uno de cada 10 personas que se enferman termina falleciendo, pero también es cierto que las condiciones sociosanitarias de África no son exactamente las mismas que de Europa, entonces no sabemos si la mortalidad en Europa quizás pudiera ser más baja que la que hemos registrado en África. Algo ha pasado, algo ha estado pasando con esta zoonosis, con este virus de viruela del mono, un ortopoxvirus, que desde el 2016 a la fecha venían aumentando los casos y ahora empieza a ocurrir esto. Va a haber que investigar, estudiar, qué ha cambiado, identificar bien el material genético del virus, hacer secuenciación. Una buena noticia es que la vacuna del virus de la viruela humana se puede utilizar para inmunización contra este virus especial del mono y la Organización Mundial de la Salud guarda reserva de más o menos 300 millones de dosis de vacunas de viruela, porque como era una enfermedad ya eliminada en general, no está tan disponible, pero habría si es que hubiera una emergencia sanitaria para poder abordarlo inicialmente. Vacuna existe y se podría llegar a fabricar en caso de necesidad mayores dotaciones, pero eso toma un tiempo. Doctor, bueno, hemos sabido también en el último tiempo de que hay muchas enfermedades, muchas infecciones que provienen justamente desde los animales, ¿no? La gripe aviar, la gripe porcina, el mismo COVID, este caso de la viruela del mono. La comunidad científica está trabajando también en cómo ver finalmente cómo tratar este tema desde el tema zoológico, del tema de los animales, de la manipulación que hacemos nosotros los mismos humanos con las especies para prevenir la aparición de nuevas enfermedades que provengan. ¿O usted cree que esto es un tema natural que probablemente vamos a tener que lidiar con toda nuestra vía de infecciones, enfermedades que provengan justamente desde los animales? Bueno, a nivel internacional, tal como tú muy bien planteas, Pablo, hemos ido cambiando nuestro enfoque sanitario a nivel mundial y hay un concepto que se usa que es One Health, es un mundo, una salud. ¿Y qué significa eso? Que especialistas de diferentes campos, como de la medicina humana y de la medicina veterinaria, estamos trabajando juntos en identificar los riesgos de las posibles futuras zoonosis que puedan pasar de otras especies animales al ser humano. Por ejemplo, te comento, esto no es ciencia ficción, esto es lo que se hace día a día. En zonas de América Latina se testea lo que pasa con los mosquitos, con el tipo de virus de fiebre amarilla, por ejemplo, que tienen los mosquitos que se pesquizan con trampas para capturar mosquitos en las zonas cerca de las ciudades en Brasil. Y de acuerdo a la población de mosquitos con infección de fiebre amarilla, podemos saber antes de que ocurra cuándo va a haber una epidemia importante. Del mismo modo se hacen estudios de murciélagos, se hacen estudios de monos para ir identificando posibles amenazas para la especie humana. Lo cierto es que cambia el clima, se invaden áreas geográficas que antes eran de vía silvestre y ahora son zonas de cultivo, y eso hace que haya más interacción entre animales silvestres y humanos y además los viajes son más rápidos hoy en día. Exacto. Todo eso favorece sin duda la diseminación de enfermedades, hay que estar preparado para ello, por lo tanto. Y es muy importante lo que dice, porque también justo en Europa, esta semana se comenzó de dejar de usar, por ejemplo, la mascarilla en aviones y también en aeropuertos. Es decir, están también relajando algunas medidas que venían de la pandemia en ese continente y probablemente en este intercambio, en este movimiento o ya vuelta a una cierta normalidad, podría estar generando también este intercambio y que los casos aumenten. Por último, doctor, para que la gente también nos asuste, aquí en Chile, con todas las prevenciones que nosotros tenemos en cuanto al COVID, por ejemplo, el uso de la mascarilla, la distancia, el lavado de manos, podemos prevenir el contagio de esta viruela del mono o qué otras medidas debiésemos tomar en el caso de Caparezca o que vayan conociéndose algunos casos sospechosos. Bueno, este tipo de enfermedad parece requerir un contacto más estrecho. Hasta el momento los grupos que se han afectado, principalmente personas adultas y que tienen un contacto cercano y que no necesariamente el caso índice de la persona que viaja a África explica todo, sino también personas sin ningún antecedente de viaje. Entonces, no debería ser una enfermedad que con todas las medidas que se están aplicando en Chile se propague tan rápidamente si las mismas medidas que sirven para evitarse contagiar de otras cosas también sirven para estos nuevos virus emergentes. Y todavía falta mucho por investigar sobre estos clústeres, estas transmisiones que están ocurriendo ahora. Estamos siendo muy cautos en el lenguaje a utilizar porque el comportamiento que tiene puede indicar cierto tipo de contagio por cierto tipo de conducta, pero no se quiere hacer ninguna afirmación que pueda estigmatizar la enfermedad hasta que haya más investigación científica al respecto. Exactamente, y también el llamado a que la gente se informe, vaya conociendo la realidad del estado de los países, por ejemplo, para viajar a ciertas naciones del mundo, se piden ciertas vacunas, conocer el estado de la situación. Así que es importante también, sobre todo ahora que ya ha habido más un relajamiento de las medidas sanitarias en términos de la pandemia, también es bueno que vayamos recordando de que no solamente el COVID nos afecta a nivel mundial, sino que también hay una serie de enfermedades y por eso lo más importante es conocer la fuente directa e informarse ante este tipo de situaciones. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mundo Plus. No, un agrado, muchas gracias. Chau, chau. 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 Chau.